Continuando con las derivadas de las funciones cronométricas, veamos ahora la derivada del coseno. ¿Cómo es eso profesor? O sea, imagínate, vamos a poner acá, función coseno. Ahí es. Entonces, como te decía, imagínate que tengas una función f de x que sea igual al coseno de x. Entonces, lo que se debe saber es que la derivada de dicha función es igual a menos seno de x. Eso es lo que se debe saber. Claro que sí. Muy bien, entonces es algo que se va a emplear bastante en los problemas cada vez que te pidan derivar algo. Para derivar esa función sería menos seno de x. Profesor, entonces está bonito. Vamos a emplearlo entonces. Claro que sí. Pero obviamente antes de decir que esto es correcto, hay que demostrarlo. Se tiene que demostrar que eso es totalmente cierto o correcto. Para lo cual voy a partir de la definición. Digo así que la función es igual al coseno de x. Entonces decimos, la derivada de la función f de x es el límite cuando h tiende a cero. ¿De qué, profe? Simplemente la función aplicada en x sería coseno de x más h menos la función que es coseno de x y eso dividido entre h. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esta vendría a ser la definición de la derivada. Ya, pero recuerda, te recuerdas tú algo bien bonito. Que el coseno del arco compuesto de la suma a más b es coseno de a por coseno de d menos seno de a por el seno de d. O sea, esta es una función de arco compuesto que viene a ser suma y siempre se va a cumplir que si es igual al producto de los cosenos menos al producto de senos. O sea, los expresos vamos a fijar acá también. Tenemos que tener que basar la función de x derivada será igual al límite cuando h tiende a cero. ¿De quién, profe? Bueno, de eso lo que te había mencionado anteriormente. Voy a poner acá la línea. Y sobre esta línea, el coseno del arco compuesto sería el coseno. El coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h, que son menos el coseno de x. Ah, ya, y todo eso dividido entre quién, profe? Entre h. Claro, ahora, mira. En ambos extremos, lo que voy a hacer es factorizar. Claro, lo voy a factorizar el menos coseno. Claro, así sería, mira. La derivada de la función de f de x será igual al límite cuando h tiende a cero. ¿De quién, profe? Bueno, por acá tendremos menos seno de x por el seno de h sobre h. Y del otro lado factorizamos menos coseno, sería menos coseno de x multiplicado por el uno, no, no, porque se factorizamos el coseno de seno de h, menos el coseno de h. Y eso dividido entre quién, profe? Dividido entre h. Ya está. Ahora, una de las divisiones que son muy importantes recordar. Por ejemplo, el límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a cero, eso es igual a uno, demostrado por el teorema del sándwich o algunas otras demostraciones. El límite, cuando x tiende a cero de uno menos coseno de x sobre x, eso es igual a cero. Claro, entonces, esas dos definiciones vamos a trabajar las a cero. O sea, diremos nosotros, profesor, profesor, la derivada de f de x va a ser igual a, mira, mira, observa acá, observa acá, que una vez, sencillamente, esta de acá, esta operación que está detrás de él, ¿sí o no lo habéis? Claro que sí. Esto es igual a lo que está detrás de acá. Y esto también está detrás de esto. Lo que tú estás detrás de acá, está acá. ¿Te acuerdas? Y simplemente le vas a reemplazar los valores. Sería menos seno de x multiplicado por esto, que vale uno. Bueno, menos coseno de x, cuyo límite de esta función sería cero. Ah, sí. O sea, si eso es cero, ¿quién es decir que todo esto se te va? Claro, sí. Y me quedará solamente que la derivada de f de x es igual a menos seno de x. Así es. O sea, la derivada de la función de f de x es igual a menos seno de x. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo.